Amigos de Vértigo Político, me da mucho gusto saludarles de nueva cuenta. Al día de hoy son más de 20 plazas olímpicas las que tiene nuestro país para los Juegos de París 2024. Más de 20 deportistas que estarán participando en la próxima justa veraniega y evidentemente se espera que vaya una delegación mucho más robusta. Me da mucho gusto los resultados que han entregado los deportistas en su camino olímpico, en la famosa olimpiada. ¿Qué es la olimpiada? El camino que recorre el deportista hasta llegar a participar en unos Juegos Olímpicos. A eso se le llama olimpiada y en ese camino, insisto, los nuestros lo han hecho bastante, bastante bien a pesar de las adversidades. Se entregaron buenos resultados en los mundiales de atletismo, de natación, de tiro con arco, de taekwondo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si yo le dijera que esos buenos resultados se van a replicar en los Juegos de París 2024, le estaría mintiendo de manera garrafal porque una cosa es una copa del mundo, de la disciplina que usted me diga y otra cosa son unos Juegos Olímpicos, mundos totalmente diferentes, con exigencias totalmente distintas. Para pensar en que nuestros deportistas tengan una actuación sobresaliente o marquen absoluta diferencia en los Juegos Olímpicos, se necesitan algo más que esos buenos resultados. Se necesita mayor constancia, se necesita mayor respaldo de las autoridades deportivas, que las propias autoridades deportivas sean más honestas con los recursos. Saludos a la CONADE, por supuesto, que preside hoy increíblemente, sigue al frente de este órgano increíblemente, Ana Gabriela Guevara. Que los entrenadores tengan mucho mayor capacitación para que el deportista de ese salto de calidad piense en una medalla de bronce, posteriormente en una medalla de plata y después una medalla de oro. Para que el deportista de ese salto de calidad, los entrenadores también necesitan mayores actualizaciones, mayor capacitación. Muchas veces este salto de calidad depende de lo que le transmite el entrenador al atleta. Esa es una realidad. ¿Qué pronostico para la delegación mexicana en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024? La peor actuación en la historia. Lamentablemente. No veo a la delegación mexicana ni siquiera superando lo hecho en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 más uno. ¿Por qué? Porque desde mi posición como aficionado, pero sobre todo como periodista deportivo, veo al deporte mexicano yendo para atrás, no para adelante.